Bueno, bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que me apasiona bastante porque la narración para mí en la literatura es actualmente el género, el género narrativo, es el más utilizado por los escritores hoy. El género narrativo ha aportado mucho en mi carrera como lector porque he leído, sinceramente, poesía, pero no con la profundidad con la que me he evocado a leer cuentos, novelas y fábulas. La idea, chicos, de la narración justamente es poder crear un mundo, un mundo distinto para que el lector, por medio de su imaginación, vuele a lugares en los que tal vez nunca estará. Sean estos tangibles, existentes, como París, Rusia, China, ¿no? Con Julio Verne uno viaja a esos lugares. O imaginativos, también, como Macondo, de García Márquez, presente en la novela Cien Años de Soledad. O Comala, en el relato corto o novela corta de Juan Rulfo. También podemos verlo justamente en la literatura antigua, como por ejemplo, Ilión y la Iliada, y en otras obras tan importantes para la literatura, como la Odisea y la Iliada de Virgilio. Viajar al infierno, al inframundo, como le llamaban, y al purgatorio con Dante. Esos lugares que van a ser inaccesibles menos para nuestra imaginación. Nos ubican hoy en una tarea muy, 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 muy importante para mí, que es darles a conocer a ustedes las técnicas narrativas. Hoy vamos a ver 5 de 10. En la próxima semana, cuando tengamos una videoconferencia, pues podamos interactuar juntos y contarles mucho más de estas técnicas. La semana pasada habíamos ya visto esta versificación, una versificación 1, 2, 3. En la 3 fue un repaso de la 1 y 2. En la primera parte habíamos visto justamente qué es la versificación, el concepto para aterrizar, la diferencia entre poesía y poema, y también habíamos visto los tipos de versos que existen, que es por su número de sílabas, igual que la sílaba, y también habíamos visto cuáles son los dos tipos de rima que existen. En la parte 2 habíamos visto las licencias poéticas que actualmente rigen la poesía. Y también habíamos aprendido un poco de la intonación, el ritmo y las terminaciones. Que si es aguda, se suma. Que si es grave, se queda tal y como está en el conteo, en la métrica. Y cuando es el trúcula, se le quita o no. Todo eso habíamos visto y en la tercera parte habíamos visto un repaso. Es muy importante que nosotros recordemos eso y no lo hicimos, chicos. Porque en el trimestral ya no van a haber preguntas abiertas de teoría, sino más bien que ustedes van a tener que aplicar la teoría. Y es importante para eso aprender bien los conceptos para poder llevarlos a cabo. Igual, la tarea ha sido de escribir un soneto y espero que los hayan hecho. En las técnicas narrativas vamos a ver, justamente, explorar la narración. Es el conjunto de herramientas que un escritor utiliza para contar una historia de manera fiel posible. De la manera más fiel posible. Pero, ¿fiel a qué? ¿Fiel a los hechos? Fiel a lo que hay en la mente del escritor. Porque el escritor se imagina las situaciones dentro de su cabeza. Y para contarlas es una cosa, ¿no? Para escribirlas, para narrarlas, es diferente a imaginarlas. El arte de escribir las cosas que uno se imagina es un don, en realidad. Es un don, es un don que no cualquier persona tiene. Y estas técnicas ayudan, ayudan a que de la mente del autor al papel sea una transición menos, si se puede decir, dolorosa. Menos insatisfactoria, ¿no? La idea de las técnicas es facilitar al escritor y luego al lector entender, plasmar las historias en la imaginación de los lectores. Las técnicas narrativas suelen ser mecanismos muy sencillos de aplicar. Y muchos de ellos tal vez las utilizas sin darte cuenta, ¿no? Al momento de contar tal vez un hecho, tal vez un chisme, no sé. Tú utilizas estas sin darte cuenta, ¿no? La finalidad de estas técnicas, sin embargo, es embellecer la historia de manera que se distinga de los demás textos comunes, como la noticia o un relato, si se quiere, popular de la calle o una crónica, etc. Ahora, los textos literarios tienen justamente la finalidad de atrapar la atención y la imaginación del lector y sumirlo en un trance, no es sumirlo en un trance. La idea entonces de la literatura es explorar, explorar mundos que uno no conoce, explorar, inclusive de enseñarte y también, pues, de hacerte como que un duelo filosófico en tu cabeza, de provocar algo, de que pienses. Si no logra esto, esa literatura no sirve. Y hay mucha actualmente que se escribe sin esa finalidad, y entonces no funciona, no es de provecho la lectura. Siempre ustedes, chicos, tienen que leer libros que aporten algo, sea muy pequeño, sea muy malo el texto, pero que te aporte algo. Siempre la literatura suele tener la intención de aportar algo. Y hoy día vamos a conocer que hay dos clases, ¿no? Clases tradicionales y las modernas. Las tradicionales son aquellas más comunes, ¿no? Las que se utilizaban antiguamente. Con más vehemencia. Y las modernas son esas pequeñas alteraciones que han logrado los autores un poquito más contemporáneos. Pese a que allá habían luces, pero no se definían como tales. De estas técnicas modernas. Por eso se le llaman así. Porque sofistican la técnica al narrar, ¿no? Las tradicionales son justamente las más comunes, las que fueron usadas primero. Y las modernas son aquellas que con el tiempo evolucionaron. Tenemos tradicionales, ¿no? Las primeras técnicas tradicionales son tres. Tenemos la técnica lineal, la técnica descriptiva y la técnica epistolar. Hoy día yo voy a darles a conocer estas tres primeras. Y dos de las modernas. Monólogo interior y... ¿Un flashback? No. Monólogos interior y documentalismo. Y documentalismo. ¿Ok? Sí, así vamos. Documentalismo. Entonces, comenzamos primero con la técnica lineal. La técnica lineal es aquella que consiste en una conciliación entre tres elementos referentes o unidades que no deben perderse de vista. Entonces, el lugar, el tiempo y la acción. ¿Qué pasa en la narración lineal? Utiliza esta técnica para justamente no hacer alteraciones en el tiempo. Hay obras que cuentan desde el pasado. Después se van al presente. Vuelven al pasado. Y después recuperan el presente. Y así van, ¿no? Cambiando, cambiando, este... Cambiando el matiz. Cambiando el tiempo. Cambiando los escenarios. Entonces, ¿qué pasa con la técnica lineal? La técnica lineal es, como dice su nombre, simple. Es lineal. Para inicio. Nudo. Y termina en el desenlace. O en el final. Entonces, inicio, nudo, desenlace. Y... El lugar se sitúa en un solo escenario, si se quiere. O... O en dos máximo. ¿No? Y la acción se desempeña en el tiempo y en el lugar que se utiliza. Entonces, el tiempo es en el presente. El lugar suele ser uno o dos escenarios. Entonces, siempre está en presente. Y la acción suele ir acompañada con este orden específico. Aquí, este, se utilizan los cuentos. Los cuentos. Por ejemplo, la caperuza roja. ¿No? La caperucita roja cuenta la historia de una niña. En el inicio te presenta a los personajes, ¿no? Entonces, cuenta que era una niña que vivía por el bosque, ¿no? En una cabaña con su madre. Su madre, cierto día, le da el mandado de ir donde su abuelita a llevar flores y leche. Y, este, le dice, pues, que no vaya por el camino... Que no vaya por el camino largo. Porque se puede encontrar con el lobo feroz. Ella es obedecido a su madre en el nudo. Y, por recoger flores, estaba cruzando el camino largo. Entonces, empezó a coger flores. Y, si se encuentra con el lobo feroz. Este lobo le engaña, seduciéndola. Y, atrayéndola. Y, le dice, pues, que vaya por el camino largo. Y, que él va a ir por otro camino. Y, que el que llega primero, pues, gana la competencia. Entonces, la caperuza se va por el camino largo recogiendo flores. Mientras tanto, el lobo se come a la abuelita. Y, se esconde en la caba, ¿no? Haciéndose pasar por la abuelita. Lleva la caperuza, llena de flores y leche. Y, este, pues, trata de darle a su abuelita, ¿no? Y, reconoce al lobo. Y, el lobo se la intenta comer hasta que llega el cazador y la libera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que transcurre en el bosque, que es el mismo lugar. El tiempo es así, como van pasando los hechos. El presente siempre, ¿no? Siempre en una línea recta. Y, la acción, pues, es justamente la que desempeñan los personajes en un tiempo determinado. Entonces, esta es la técnica lineal. Después tenemos la técnica descriptiva, que consiste en describir, como dice su nombre, detalladamente, minuciosamente, todos, darle a todos los detalles de la obra, ¿no? Según Stendhal, el hombre que escribe, o sea, el novelista, debe ser como un caminante que lleva un gran espejo en las manos. Que todo se vea a través de ese espejo y que pueda él describirlo. Describir épocas, describir lugares, describir personajes, ¿no? Era alto, flajo, los ojos los tenía pequeños, la nariz ancha y larga, su boca, de labios gruesos, etc., ¿no? Así describes a las personas. Esa es la técnica descriptiva. La técnica epistolar consiste en elaborar una obra por medio de una colección de cartas, cuyo contenido brinda información de los personajes y también de los acontecimientos. La técnica epistolar consiste, pues, en contar la historia a través de cartas. Aquí tenemos, por ejemplo, la historia de Drácula, que cuenta un hombre a través de cartas su experiencia en la mansión del Conde Drácula, un hotel que quedaba, una mansión, perdón, que quedaba en Transilvania, ¿no? Este hombre cuenta, pues, que él fue solicitado por un personaje, porque era abogado, para justamente hacer su traslado de Transilvania a otro lugar un poco desconocido para él porque no se lo quería decir hasta que se completen todos los documentos. En el literario, cuando él llega, se da cuenta, pues, que su anfitrión es un personaje desconocido y además oscuro, ¿no? Altamente oscuro hasta que descubre, pues, que es un vampiro. A través de esas cartas que lee su Prometida, su Prometida va con un doctor y otros investigadores, con su padre y su hermano, a rescatar, supuestamente, a este hombre de las garras de este vampiro. Entonces, aquí encontramos esta historia que es contada por cartas y que cada uno de los personajes va escribiendo cartas explicando los hechos. Esa es una técnica muy, muy, este, muy difícil de lograr porque las personalidades de los personajes son totalmente diferentes una de la otra. Técnicas modernas, pues, son las que atentan con las unidades de tiempo. O sea, son técnicas sofisticadas que justamente juegan con el escenario. Y quería hacer esto con el monólogo interior, que es el descubrimiento del autor que no necesita poder hablar para comunicar su pensamiento. Es cuando el personaje habla en voz alta. No sé si te ha pasado que hablas solo en voz alta, te riñes a ti mismo. Pues, esto es lo que pasa, ¿no? El monólogo interior es un pensamiento en voz alta de los personajes. Justamente para saber lo que están pensando. Y tenemos el documentalismo, que es insertar documentos dentro de la narración. Estos pueden ser reales o inventados. Es una mezcla de ambos. El documentalismo consiste, pues, en anexar, si se quiere, notas, borradores, cartas. Profesor, ¿se parece al epistolar? No, porque el epistolar cuenta la historia a través de cartas. En cambio, aquí, la carta le da un respaldo a la narración. Y, bueno, yo ya voy a ver esto en la tercera parte con más ejemplos y en una videoconferencia. Muchas gracias, chicos, por haber visto este video. Espero que se vayan a hacer su tarea con estas cinco técnicas narrativas que hemos visto hoy. Espero que se cuiden mucho y nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye. ¡Gracias!